Billie Eilish, Katy Perry y más de 200 artistas firman carta contra el uso de la inteligencia artificial en la música. Denuncian que es un ataque a la creatividad humana que debe detenerse. Desde su perspectiva, muchas compañías están usando esta inteligencia de forma irresponsable, que plantea amenazas para la privacidad, identidades, música y sustento. Donde todo nace.